Es una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de Nación que se va a implementar en forma conjunta con la Universidad del Comahue, con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y también en forma coordinada con la Dirección de Adulto Mayor de la provincia de Río Negro. Muy contentos, muy agradecidos con todas las instituciones que participan y con la gente que se ha inscripto, que tiene muchas expectativas desde la capacitación y desde la posibilidad laboral también. El curso dura 5 meses, en diciembre estaríamos terminando. Bueno, esto es un paso más, un paso cualitativo porque que se esté lanzando el curso de cuidadores domiciliarios en 5 saltos, significa que el municipio ha sido facilitador en todo momento, tanto con la residencia como con este acto, porque van de la mano, tener personas capacitadas para que puedan trabajar en una institución o en un domicilio cuidando a un adulto mayor, no es cosa menor y nosotros lo aplaudimos. Y también agradecer en esto la disposición de la Intendenta y también del resto de la gente que ha colaborado para que la residencia esté en condiciones. Hoy tenemos la alegría, digamos, de que 5 saltos haya sido elegida la sede de esta zona del Alto Valle Oeste para dictar esta capacitación de cuidadores domiciliarios. La verdad para nosotros es muy importante porque siempre hablamos del adulto mayor, hablamos de un nuevo concepto acerca del adulto mayor, sobre cómo de alguna manera tenemos por suerte más alargamiento de vida a través de la medicina y bueno, eso también hace que también...